Ridley Scott por fin se ha pronunciado respecto a Prometheus 2, se le ha preguntado en la rueda de prensa de una de sus nuevas películas, The Consulor, sobre el desarrollo de Prometheus 2, la secuela de Prometheus 2, ya se dijo que no se iban a hacer, después se ha confirmado que sí, y finalmente le ha dicho que sí, que se está desarrollando esa secuela, que ha sido un poco infernal la marcha así imprevista de Demon Lidenlof como el guionista de la película original, y han decidido dejar el guion a cargo de Jack Peglen, desde junio de este año ha estado trabajando en el guion, por lo que probablemente para finales de año que viene podremos tener ya la película, la podrán grabar a lo mejor para el verano del año que viene, ya tendremos quizás para finales de año o principios de 2015. Dice que va a repetir como productor, pero no se pronuncia sobre si repitirá como director de la de Prometheus 2, así que esto queda un poco en el aire, ya sabéis que os podéis suscribir para tener más noticias de Prometheus, cuando salga, si será finalmente el director Reed y Scott, un poco la trama que tendrá el argumento, yo la verdad sí deseando que salgan ya más detalles de Prometheus, porque fue una gran película, y bueno, os podéis suscribiros para enteraros de todo, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!